¡Nos vamos a Luxor! Este viaje por tierras egipcias, por independiente y de forma económica continúa, amigos, continúa. Y si están viendo este video, ya se habrán dado cuenta que claro que se puede hacer este viaje siendo mujer, siendo viajero independiente, con poco presupuesto y lo mejor es que de forma muy entretenida y segura. Hoy nos vamos a Luxor y estamos en la estación de trenes de Aswan. Este tren nos ha costado 88 libras de egipcias. Es el tren local. Y si quieren saber cómo comprar este, que usualmente no se los venden a los turistas, chequen la caja de descripción que les estamos dejando un paso a paso de cómo lo hemos obtenido nosotras. No dejen que les metan la rata. Ya estamos sentadas. Este tramo va a ser no tan largo, es solamente de 4 horas y vamos a llegar a nuestro hospedaje. Estamos emocionadas. ¿Qué? ¿La chile diría? No, es un paso a TikTok. ¡Bien! ¡Llegamos! Estamos en Luxor. ¡Bien! ¡Bien! Contra todos los pronósticos, lo logramos. Estamos en el ferry público. Esto es un éxito. Para completar la experiencia, nos estamos guiando a mototaxi. Acá le llaman tuk-tuk. Shukran, Sam. Hemos llegado. Lo hemos logrado. Lo hemos logrado. Buena. Tenemos 3 horas parado. Mira, hay que pararme. Este va a ser nuestro alojamiento por los siguientes dos días. Uf, parece que está bien. Aquí en Luxor te puedes hospedar a un lado del río Nilo o al otro lado. Nosotros estamos en el lado en donde está el Valle de los Reyes. Nos parece una buena opción. Por esta zona estaban los hospedajes más económicos. Y es una zona mucho más calmada. Sí. Y bueno, como verán, este estado es muy buen precio. Es súper grande. Tiene una salita. A 10 dólares la noche por las dos. Nada mal, ¿eh? Sí, el condicionado, el refrigerador a la pequeña. Y miren, aquí vamos a poder trabajar. Eso está chévere. Sí, y afuera tiene una piscina. Así que ya mañana la veremos en el día. Uy, ahora tenemos que dormir porque a las 3 y 45 de la mañana nos recogen para ir al globo aerostático. Así que nada, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Se nota que solo hemos dormido 3 horas? Estamos muy emocionadas porque una de las razones por las que venimos a Luxor es porque aquí es uno de los lugares en el mundo donde es más barato tomar un paso de un globo aerostático. Lo hemos conseguido exactamente por 28 dólares por persona. Un precio inédito, amigos, porque viajar en el globo es una actividad cara. Así que nos hemos puesto pues nuestros mejores ropajes para tener este paseo y traernos ustedes con nosotras y ver qué tan bueno es este paseo que es tan barato. Volveremos pronto al alojamiento. Ok, nos vamos. Emocion, estamos muy emocionadas. ¡Hemos llegado! ¡Qué locura! ¿Qué está pasando? ¡Qué rato! ¡No entendí nada! ¡No entendí nada! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Gran inmersión! ¡Está alucinante! Me hacía la chévere pensando que ahora estamos acá. ¡Pero está bravazo! ¡Está increíble! Sí, es muy buena vibra también. Por ahora todo bastante bien con la empresa. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Aquí! ¡Increíble! ¡Increíble! Cinco, diez, veinte, quince minutos, todos los tapers, ya vamos a aterrizar, pero ha sido bastante tiempo, ha sido casi una hora, miren ahí nos dejó el carro, ahí hay unos colosos que vamos a ver en un rato, pero primero vamos a desayunar aquí donde nuestro amigo Alibaba, bravazo, está lindo, tomando un cafecito de 25 libras egipcias, donde nuestro amigo Alibaba, así se llama, Alibaba, que tal les pareció el paseo en globo, nosotros aquí ya resucitamos después de un cafecito, después de unos pancitos, necesario, estamos en Luxor amigos, un lugar que es sumamente importante para el antiguo Egipto, es más, me atrevería a decir que esta ciudad es prácticamente un museo al aire libre, es un infaltable en su viaje a Egipto, cuando vengan a Egipto, vengan a Luxor, es pecado mortal no hacerlo, es como ir a visitar Perú y no ir a Machu Picchu, y si el paseo en globo eroséntico les pareció chévere, tienen que esperar a ver lo que vamos a hacer ahora, que creo que es uno de los momentos más emocionantes de todo este viaje, vamos a conocer las tumbas reales de los faraones, obviamente que las pirámides de Yisa son hermosas, pero era muy obvio que ahí se escondían tesoros, ¿saben? Y pues los faraones obviamente no eran tontos y comenzaron a buscar lugares un poco más escondidos para enterrar a los faraones, recuerden que a los faraones no se les enterraba así nomás con un cajón y agua bendita, sino se les enterraba llenos de ajuares, joyas, ritos, pinturas, hasta hechizos, entonces eran lugares muy buscados por saqueadores y por ladrones, así que empezaron a enterrar a sus reyes aquí en Luxor, en un lugar llamado el Valle de los Reyes, y es precisamente ese lugar al que vamos a conocer ahora. Y de las cosas más esperadas en este viaje Egipto, es que vamos a conocer el lugar que puso Egipto en boca de todos, en boca de la prensa, en boca de todos los países, y una de las razones por las que Egipto es conocido a nivel mundial, la tumba de Tutankamón, la única tumba que se ha encontrado totalmente intacta, lo encontraron creo que hasta con sus mediecitas al faraón. Hoy es un día un poco más relajado de turismo para nosotros, hemos decidido no tomar ningún guía, no tenemos ningún transporte contratado, vamos a ir en taxi, ustedes también pueden hacer lo mismo, nada más recuerden negociar muy bien en base a los kilómetros que vayan a recorrer, y hemos estado viendo documentales en internet e informándonos para entender qué es lo que vamos a ver. La entrada al Valle de los Reyes tiene un costo que se los dejamos aquí abajo, y esa entrada te brinda el ingreso a tres tumbas regulares, hay tumbas regulares y tumbas súper especiales. Las tumbas súper especiales como la de Tutankamón pues tienen un precio adicional, y va a depender de ustedes si quieren visitar alguna de esas o solo las que vienen incluidas en la entrada. Vamos para allá, pero antes de visitar el Valle de los Reyes, vamos a hacer una pequeña visita gratuita a unos colosos que están justo aquí al frente del café y visitarlos es totalmente gratis, así que ¿por qué no? Ya estamos aquí. Gran lugar, vengan. Sillo, amigos. Sucra, más salamas. Allá está el restaurante de Alibaba, y aquí los colosos de Menón. Bravazo, bravazo y gratis. Sí, eso es gratis. Miren, esa es la imagen principal, y aquí había la imagen de una chica, su esposa habrá sido. Probable. Acá las arqueólogas, arqueólogas de Wikipedia. Amigos, aunque no lo crean, le atinamos. La mujer que aparecía al lado del coloso era su esposa Ti. Pero, ¿quién era este coloso? En realidad, ambas estatuas representan a la misma persona, el faraón Amenhotep III. Y éste se mandó construir sus propias esculturas como para que den la bienvenida a su templo mortuorio que estaba a unos metros detrás. Aunque en su época su templo fue uno de los más grandes, Amenhotep no la calculó bien, y su templo se inundó en repetidas ocasiones, y hoy es uno de los peor conservados. Los colosos también se deterioraron y fueron los romanos quienes luego de ocupar Egipto hicieron un intento por reconstruirlos. De Iapa dijeron que las estatuas de Amenhotep les hacían recordar a Memnón, un héroe de la guerra de Troya, hijo de Eos, la diosa del amanecer. Y como las estatuas de Amenhotep miraban al amanecer, las rebautizaron como los colosos de Memnón. Let's go, al Valle de los Reyes. Let's go. Chapamos un taxi y logramos negociar con el conductor para que nos lleve al Valle de los Reyes. Nos espere y nos regrese a nuestro hospedaje por 120 libras de egipcias por las 2. ¿Madrid? ¿Dónde está? No, de Perú. ¿Perú? ¿Perú? Sí, Perú. ¿Latina América? ¿Una América Latina? Sí, latinas. ¡Latinas! ¡Vamos, Joseph! ¡Sukram! ¡Masalama! ¡Vamos! Este carrito cuesta 4 libras egipcias. Es un buen precio, pero al final con muchos consejos de guías y el taxista nos dijo que la verdad es que no vale la pena. Mira, está ahí. Esos carritos no se pueden acercar mucho a las tumbas porque por la vibración maltrataría las tumbas. Ok, amigos, este lugar tiene un montón, un montón de tumbas. O sea, imposible verlas todas en una visita. Un guía nos recomendó tres de ellas que se las voy a dejar acá. Vamos a intentar visitarlas. Estas son gratuitas. Y aparte hemos pagado por extra tickets para visitar dos importantes, que es la de Tutankamón, que ya les hemos contado por qué es tan importante. Y una que es la de Ramsés VI. La de Tutankamón nos ha costado 250 libras y la de Ramsés VI y VI, 50 libras. O sea, aparte de los 120, hemos pagado 200 libras más. En total, 320 libras, todo lo que vamos a hacer acá adentro. Wow, impresionante. Todo este pasadizo nos va a llevar a la parte principal de la tumba. Qué increíble cómo se han preservado los colores. Está espectacular, de verdad. Está muy chévere. Y eso que esta no es la más chévere. Esta fue una tumba que no se llegó a terminar incluso. Aquí es donde estaba el sarcófago. Pero esta tumba fue saqueada al igual que muchas de las tumbas que hay acá. ¡Hala! Miren este detalle. O sea, ¡asú, asú! Increíble, 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 increíble. Mil tuppes. Estábamos paseando aquí en plena tumba de Ramsés IX en Egipto. Casual. Y nos encontramos con una amiga que nos sigue. ¡Nos amamos! ¡Ay, amiga! ¡Qué linda! Y es Marietta de Ecuador. Amiga, un saludo para todo Ecuador. Para Ecuador y Perú. ¡Bien! Somos hermanos y estoy feliz de haberlas conocido. Pues vi en Instagram y me dijeron, no, no puedes ir. Y aquí está. ¡Guau, amiga! ¿Y saben qué es lo más lindo, amigos, que Marietta ha traído a su hija para ser a Egipto por su cumpleaños número 15? ¡Guau, amiga! ¡Bien! ¡Arrancando! ¿Qué tal, amiga? ¿Egipto es barato? Sí, 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 sí. ¿Compleo? ¿Se puede? Un poco de ahorro y siguiendo los consejos de las misias y son lo máximo, son hermosas. En serio que encontrarnos con nuestra amiga ecuatoriana ha sido un super feeling, nos ha emocionado un montón. Escucharle decir, soy enfermera, soy mamá sola, he trabajado duro, he ahorrado un montón para traer a mi hija aquí, para tener este momento especial juntas. ¡Hala! Nos da un montón de motivación, de verdad, amigos. Ustedes son los que nos demuestran que sí se puede. Muchas gracias por seguirnos y sobre todo muchas gracias por compartir sus historias con nosotras. Es lo que más impulso nos da para seguir este proyecto. Y nada, va a haber misias pero viajeras para rato, para demostrarles que de aquí a la China se puede viajar con un presupuesto bajo. Ramses 9, súper aprobado, increíble. Buenas noticias, las distancias entre tumba y tumba son cortísimas. O sea, caminar entre una tumba y otra es fácil dos minutos, así que no se preocupen. Y ahora estamos yendo a la tumba en donde enterraron a Merentas Crib. Merentas Crib. Merentas Crib. Miren, así las tumbas están escondidas para que los ladrones nos saquen. Este es súper profundo. Sí, es súper profundo. Ala, ¿cómo hacían esto sin grúas, sin excavadoras? Increíble tecnología la de la medición. ¿Se acuerdan del faraón mujeriego Ramses II? Pues Merentas fue uno de sus 150 hijos. Como Ramses vivió más que el promedio, recién le cedió el trono a Merentas cuando ese tenía 60 años. Su reinado no fue tan impresionante como el de su padre, aunque muchos sostienen que fue él quien persiguió a Moisés en la huida de Egipto por el Mar Rojo. La tumba fue construida en la parte baja del valle y las inundaciones dañaron las paredes, aunque las pinturas que se salvaron aún lucen nítidas. Ahora nos vamos a ver a Ramses IX. Agárrense que esta tumba viene con chisme. Ramses III fue el último monarca del Egipto faraónico. Sin embargo, su vida acabó en un trágico suceso, que hemos llamado Pasión de Faraones. Ramses cometió el error de dar un segundo título de gran esposa real cuando ya tenía a una. La segunda esposa armó un complot para asesinar a Ramses III, junto con su hijo, para que este último fuera el heredero del trono y no el hijo de la primera esposa. En el complot lograron cortarle el cuello a Ramses III, pero los descubrieron y el hijo fue castigado con la muerte. Si vienen por aquí, esta tumba es imperdible porque es la más bella de las que están incluidas en el ticket. Ya acabamos con los gratis y ahora vamos a ir a las tumbas pagadas. ¡Qué emoción! Llegó la hora. Aquí está nuestro amigo Ramses V y VI. ¡Marjaba! Hemos pagado extra por esta porque dicen que es de las mejores tumbas de todo el Valle de los Reyes. ¡Miren este nivel de detalle del techo! ¡Dios mío! ¡Esto está alucinante! ¡Miren el nivel de conservación de colores, amigos! ¡Ala, no puede ser! ¡Esto está inédito, 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 inédito! ¡Ala, ala, ala, amigo! Mientras grabo esto se me están cayendo las lágrimas porque esto está demasiado impresionante. De esas cosas que cuando las ves no las crees, esto tiene miles de años de antigüedad. Y estamos aquí. ¡Guau! Bueno, si algo sobraba, era presupuesto, ¿no? La de Ramses ha estado bravaza, ¿eh? ¡Espectacular! ¡Y poquitísima gente! ¡A mí no hay nadie! ¿Y ahora qué toca? La de Tutankamón. La más famosa de todas, la que hizo Egipto famoso. Y la última que visitaremos en esta gran visita, hermosa. Este es el sarcófago donde encontraron a Tutankamón, el famoso Tutankamón. Y esta es su cámara, miren. Esta tumba es muy chiquita, amigos. Ustedes, Utankamón. Era bien joven. Este Tutankamón le hace falta su pedicure, por favor. A ver, mis amigas de Salomillo reportándose en 3, 2, 1. Un placer, Tutankamón. Un placer. Nos hemos quedado impactadas con el Valle de los Reyes. Y lamentablemente, amigo, Tutankamón, Ramses 5 y 6, te sacaron la piche. Esa tumba me pareció impresionante. No podíamos dejar de estar con la boca abierta todo el rato mientras estábamos ahí. Tiene que serlo, amigos. Definitivamente, en este viaje nos estamos dando cuenta de que Egipto sí se puede disfrutar de forma libre e independiente sin necesidad de venir con un tour contratado. Obviamente, es más sencillo y si tú tienes el presupuesto o ese es el tipo de viaje que a ti te gusta, pues dale. Pero sí se puede hacer, somos dos chicas viajando por aquí. Llevamos un buen rato recorriendo el país y estamos gastando muy poco dinero y la estamos pasando excepcional. Pueden regresar en el tren amarillo o caminar como nosotros, caminar te tomas 6 o 7 minutos. ¿Por gratis? Sí, conmigo. Ok, conmigo. Pero esto es por gratis, ¿verdad? Nos están jalando gratis. Después de todo el paseo de la mañana, descansamos, hemos dormido, nos hemos refrescado y ahora estamos yendo a almorzar. Chéquense tremendos platos, tremenda vista, buenos precios. Egipto lo tiene todo. No se pueden perder los videos que se vienen, están increíbles. Si les está gustando la temporada de Egipto, denle click al botón de suscripción para que no se pierdan ni un solo video de este destinazo que está dando la hora y que además nos ayuda a mantener vivo el bolsillo. Nos vemos en un siguiente video y ya saben lo de siempre. El tren local desde Aswan hasta Luxor costó 88 libras egipcias. El taxi desde la estación de trenes al ferry público salió en 7 libras con 50 por persona. Cruzar el Nilo en el ferry salió en 5 libras. En el tuk-tuk camino al alojamiento cada una invirtió 10 libras egipcias. Por dos noches de alojamiento en el Airbnb cada una gastó 179 libras egipcias. En la tremenda aventura del globo aerostático invertimos 440 libras cada una. El café en Alibaba, 25 libras. A su bien caro ese café. El taxi completo para ir al Valle de los Reyes, ida y vuelta, nos salió en 60 libras egipcias cada una. La entrada general al Valle de los Reyes cuesta 240 libras. Y en la tumba especial de Ramses 5 y 6 cada una invirtió 100 libras egipcias. Todo esto hace un total de 1154 libras egipcias con 50 centavos que son más o menos 73 dólares con 50, amigos. Por dos noches de alojamiento, transportes, ingresos y hasta volar en globo aerostático. Ah, eso sí. Si quieren agregarle la tumba especial de Tutankamón, pues habrá que agregarle 300 libras egipcias más. Que son más o menos 19 dólares. Les recomiendo que la piensen bien también porque nos pareció que habían tumbas más chéveres que esta. Si deciden hacer esta inversión, en total les saldría 1454 libras egipcias que son poco más de 92 dólares. Así que queda demostrado que... ¡Sí se puede, amigos! ¡Sí se puede! Nos vemos en un siguiente video y ya saben lo de siempre. ¡Túper en micro! ¡No! ¡Sekira! Sí, soy Shakira. Mi abuelo es Piqué. ¿Cuándo me habías contado? ¡Dónde me habías contado! ¡No!